un Jerónimo Parandén, ¿dónde te pones de buen día? y por nada, eso es, amigos, con accidentes, amigos, con la calle, amigos, amigos, con la causa de la gente, amigos, con la gente, amigos, con la gente. ¿O más, no? O sea, está ahí, te digo, amigos, con la reina, amigos, 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 mi campo de campamento, mi drogadito, mis amigos, si le vende a la escuela, hombre, a la primera cosa, porque lo sacaba, porque, yo fui, vamos, yo, la acaba, con la hija, sin embargo, para allá, en este año, una cura y, yo, 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 yo. Esoscúités, entonces, los pepé, yo, la . pero y para ojos no recuerdo y pago y pago y ahí está bomba pero ojo a mí ojo y ahora ya no hay que acabar posiblemente y alergia entonces además de la reina la bombero no porque ya mañana se ya no respiraba y no hay que ir pero ahora yo soy mi bombero y ya ya o más no porque 20 minutos a ver primero mejor algo hay malo poco a ver cabal y tiras a pez amolando aleja en de coche orego a ver mi drogadito acuera porque hay panal o capepa o yo tengo y pero unera es o ya o ya o pues entonces porque su escuela a la ambia yo ya vamos y te callo otro lado entonces la cabal y por si ahora atacar a ver la cuadra o y a wey a wey a wey a a wey 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 a wey 42 años a wey a a wey a wey a wey a wey no se por eso es y a caminata